¡Casi va a ser del amor! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Es por pasado, me duro de los dos! ¡Te vendrá el mayor que se llegó! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va a ser del amor! ¡Casi va a ser del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Casi va del amor de Dios, que fue el destino! ¡Suscríbete al canal! 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 No te manda nunca, te puedes sentir De la vida que tú vas a sufrir Pero recuerda al ser reso que tú lo das Puedes me posar, te puedes esperar De la pari no se se va Ya que te olvidaré Y que te sancionar Y que te vas a sufrir Con la aventura de que tú ya وZ Y que te olvidaré Y que te olvidaré Que te olvidaré Que te olvidaré y quedó en la otra cárcel por supuesto por supuesto por acá se la mando este día la resurrección cuando soy esposo por supuesto por supuesto así como también saliendo especial los compas que van a pedir sus cancioneros para acá así que ya saben si con nosotros si quieren escuchar un temazo si lo tenemos ya saben si lo complacemos vamos al compa team como suena esa batería compa que bonito vamos al compa team ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Tonto, como quieras, que te quieras, que te quieras Tonto, tonto, buena noche, no sabés, no sabés, no sabés Tonto, 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 tonto Situation, tú ya solás, tú ya solás Te vais a repaseoludo porque debe ser el maldo Dámamelo ninguna vez, cuando te canses Ahora me dice que son lo que yo no tengo Tonto, 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 tonto Tonto, tonto, volando si tiene razón Tento, tonto, 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 tonto Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Mi receta me pasa tan solo Porque de verdad te vas a dar Toma Meloni, una besa pero no te canse Y ahora me dices tú muy bien Te lo buscas a ver Tonta, como quieras que te quiera que te quiera Siempre tienes que trabajar Tonta, tonta, si por la noche no te duermo El trabajo, el trabajo está empezando Tonta, si la situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero ya me pasa tan solo Porque de verdad te vas a dar Pero de verdad me siento Y ahora te canse Y ahora me dices tú muy bien Te lo buscaba a ver Tonta, como quieras que te quiera que te quiera Siempre tienes que trabajar Tonta, tonta, si por la noche no te duermo El trabajo, el trabajo está empezando Tonta, si la situación ya no la aguanto Y ya no la aguanto Pero ya me pasa tan solo Porque de verdad te vas a dar Toma Meloni, una besa pero no te canse Y ahora me dices tú muy bien Y tú te lo buscaba a ver Contaza, vamos Gabalisco, monedito, con esto baila Gabalisco, bozquete, vas a regresar Gracias Gracias, señor.